Estamos con la radio 1410, pero que pasa, estamos pasando espectacular, estamos comiendo pizza, torta, estamos en un cumpleaños, ¿de qué es el cumpleaños hoy? El chumbo dice, vení chumbo, vení, vengan acá, vengan acá, que estamos acá saliendo desde aquí, del estudio, que vamos a estar haciendo programas desde acá, cuando no se podía ir al estudio, ven que con la bandera, espectacular estamos, el tío Ricky, el chumbo se fue, lo que hace es que están recorriendo la vivienda, se olvidaron que empezó el programa, ya están poniendo frases, y hablar un poco de lo que fue Nacional, ¿cómo lo viste a Nacional Wonder? Ni vida a rato, la verdad, pero ha bajado tanto el fútbol nuestro, se emparejó para abajo, no es que se emparejó para arriba, y Nacional hubo momentos que trató de ir a la pelota, pero, es por periodo, yo creo que el equipo todavía no ha encontrado un sistema de juego, en la cual, para salir campeón, tiene que ganar y jugar bien, y más un cuadro grande. Yo creo que lo único que encontró Nacional fue a Ocampo, que encontraron cómo tiene que jugar Ocampo, creo que, si Ocampo sigue jugando así, como debordó el partido con Wonder, va a ser lo mejor de Ocampo, y va a ser lo mejor para Nacional, por lo menos, cuando lo quiere poner, tiene que jugar así. Y sí, por eso, hoy te decía, que hay que saber la virtud de los compañeros también. Eso es fundamental. Por eso, yo sé que son jóvenes, que están en un equipo grande no fácil, todos los partidos tienen que salir a ganar, es otra obligación que al jugador le cuesta, y algunos se adaptan y otros no, pero yo creo que Nacional igual precisa gente con más experiencia también, que se integre en la plantel. Yo digo, vamos a aclarar una cosa, tener experiencia no quiere decir que tenga jugadores grandes, yo creo que tener experiencia tiene que ser jugadores, con el carácter, con la personalidad, conocer lo que es la casa, y hablarle a los jóvenes que lo primero que tiene que tener un jugador joven es ser inteligente y tener la capacidad de escuchar. Y ser, y ¿sabes qué? Yo digo ser, porque a mí me ha pasado que vos a veces le hablas a los jóvenes y parece que le entra por acá y se le va por el otro oído. Y nada pasaba. Y nada pasaba. Entonces, creo que a veces, el tener experiencia no quiere decir que tenga que tener más años, porque podés tener muchos años y no tenés ninguna experiencia de nada. Pero sí conocer lo que es Nacional, sí conocer lo que es entrar a ganar. A veces rodean a los jugadores con gente que no saben dar un mensaje, no saben ni hablar. Entonces, a veces, lo que son los referentes, tienen que tener la suficiente capacidad para ser tolerantes cuando el pibe, a veces, estás hablando y estás mirando para otro lado, y te da ganas de arrancar de la cabeza porque tenés que saberlo, tenés que entenderlo, porque esas son así, y llamarlos, y hablarles, y hacer lo que te entiendan. ¿No? Lógico. Así es. Y bueno, yo creo que en Nacional falta de esas clases que estoy hablando, a veces me encanté, ¿no? Porque en la época de que jugábamos nosotros, ya nos mirábamos y ya sabíamos más. Lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lógico. Y bueno, esas cosas hoy en el fútbol como que también se han perdido. Sí, yo creo que hay una realidad, es que en los vestuarios se han metido gente que no tiene nada que ver. En los vestuarios es muy íntimo. En los vestuarios es una casa de los jugadores íntima, de quien es de los jugadores. Y hoy, muchos, le han hecho participación a los empresarios, le han hecho participación a dirigentes, le han dado participación a la hinchada. Hay mucha gente que ahora el vestuario debe ser una de todos. Y el vestuario no es de todos, el vestuario es íntimo. Y esas cosas, creo que es lo que falta. Es como que en tu casa te entres a toda la cuadra. Claro, toda la manzana y dos pines todavía. es de los jugadores. El vestuario es de los jugadores. El vestuario es la casa donde la intimidad es de los compañeros. Lo que sucede adentro es de los compañeros. Se va de código, ¿no? Se va de código. ¿Cómo los códigos que tiene una familia? Y es la nueva burbuja del fútbol, digamos. Es un rincón donde uno tiene que hablarlo adentro de casa. Para afuera, nos ponen los de afuera. No, pero no va por ese lado, sino va que por el lado de que el jugador cuando llega al vestuario, si viene con problemas de su casa o bien lo que viene es cuando a uno se le brinda a los compañeros, se habla. Pero hoy están todos los días con el celular y se escuchan. Escuchar es escuchar, no es hablar. cuando estás hablando con el mate o hablás de fútbol, si vas a hablar de quién te va a marcar, yo te puedo decir, mañana si te toca un jugador, ¿cuándo te va a marcar fulano? Arranca el palacón de izquierda que te cuesta. Apurate, el mate es rápido, anticipa, te gana, te pone el cuerpo, le vas diciendo cosas. pero si hoy no se hablan, si hoy llegan al vestuario y están cada uno con sus redes sociales y con sus mensajes y hacen vida particular, hacen unipersonal, no hay comunión, no hay unión, no hay hablar. Escuchá, cuando te miro, es corta, si te miro así, anda larga, te hago la señal, allá es larga, todo habla, la mirada, la mirada habla. Por eso yo digo que hay que conocer la virtud de cada compañero, en la época nosotros sabíamos, la virtud de los que estábamos dentro de la cancha. ¿Será porque jugábamos más años juntos también y hoy juegan seis meses y se van? Sí, capaz que sí, pero, ¿qué hago? Vos venís, ¿no? a Nacional y en ese año no me acuerdo, exactamente, no me acuerdo exactamente cuántos fueron los que se reintegraron nuevos. Dele, Valdé y Luis Noé. Bueno. Tres. Y ponéle algunos que subió de inferiores y después más o menos el Platel, pero ustedes se tenían que adaptar a lo que nosotros ya veníamos del año anterior, por ejemplo. Y no importaba el sistema porque el Pichón Núñez jugaba distinto a Freitas, pero es real, ustedes, todos, hicimos una pretemporada del Mar del Plata, salimos campeones de la Copa de Oro en Mar del Plata, después fuimos a jugar la Interamericana en el Sacro Europeo, la Re Copa, y eso le iba dando mucha confianza y fueron años mágicos. Yo tuve cinco años nacional, del 89 al 93, donde dejamos Peñalol siempre fuera de toda Copa Libertadores, en toda Copa nos quedó todo fuera de Peñalol. Siempre le ganábamos y le ganábamos nosotros en el estadio, le ganábamos en la cara de ellos, Iván. Eso, tremendo, porque ya se había agarrado una mítica del plantel y después nos tocó irnos a nosotros y los que siguieron, siguieron más o menos en el mismo sistema. Y bueno, después, lógico, cuando vos querés mantelar a Nacional porque ya tienen años en el club y porque ya ganaron cosas, y bueno, ahí fue donde Peñalol y sacaron a todos los jugadores el referente. Sacaron a todos los jugadores que maldé. Sabés que me entré en el año 93 yo estaba jugando en Argentina y vine a ver un partido nacional. Vine acá a Montevideo y jugaba a Nacional esa tarde y me fui a ver el partido. Era con River. Cuando le pegan a Petete Correa le pegan una piña a Vidal González que le rompe la mandeura que lo internan en la Española y ningún jugador de Nacional que hizo nada. Dije, acá, hay algo raro hay algo que está mal. Iba ganando Nacional y terminó perdiendo. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes cómo me di cuenta? Porque el Petete Correa si era en la época nuestra el técnico era Josati y lo tenía que haber sacado porque lo íbamos a matar. ¿Verdad? De un agarrón y una piña agarró como le pegó. La verdad era lo primero que hace el técnico y lo tengo que sacar porque el Petete Correa se terminó jugando el partido y gana el partido. y los jugadores de Nacional ninguno hizo nada. Nada. De ahí yo dije, hay algo raro hay. ¿Sabes qué pasó? Han perdido cinco años seguidos el campeonato. Yo estaba en Argentina, yo estaba en Argentina. Yo estaba en Argentina. Yo estaba en Argentina. ¿Y el Chaco Morero? No, el Chaco Morero me fui a Sabaté y Tucumán. Y bueno, por eso te digo, porque ahí es donde se perdió un poco la mística y bueno, después de Pinarol del 93 para adelante fue de Pinarol Quiqueño y en el 98 tuvieron que ir a buscar a Lugo de León como técnico, no fue. y ahí Quiqueño le agarró. Y a Rubén Sosa. Y a mí me traigo como captor de jugador. Rubén Sosa ya estaba en el 97. A mí me traigo como captor de jugador. Ahí le traigo a Lugo de la Nacional. ¿97? 98. 98. Sí, yo en el 98 estaba en Chile. ¿En Chile? ¿En Chile? Yo jugué en Tebuco. ¡Tebuco! Gracias a Tebuco compré mi casa. Gracias a Tebuco. Cuando nosotros jugábamos en Nacional y yo venía de 4 años en la Sur acá en Puseo 5 años en Wander ya llevaba 3 años en Nacional porque fue en el 92. Si yo no me iba a Chile no me compraba mi casa. Tenías que irte al exterior porque los jugadores en Nacional peor ganaban más o menos. No ganaban. No había tanta diferencia como había horas. Ahora ganan 30, 40, 50 mil. Era como que fuese es ilógico. ¿No es el de fútbol uruguayo? No es el de fútbol uruguayo. Por eso a Zalabia presidente de la Mutual. No entraría no me apoyaría si usted va presidente de vuelta a la Mutual yo lo apoyo. Como también lo apoyo si va presidente nacional. ¿Hay grandes posibilidades que usted pueda ser candidato a presidente nacional? Bien. Hay gente que está empujando. ¿Sí? Sí. Y la verdad que me encantaría si se diera la cosa pues yo la tengo que no me vota. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo sería Zalabia presidente nacional? Bueno, primero de los jugadores ganan con la directiva no los contratistas. Bien. Porque ya son grandes. Si están capacitados para jugar en el primero nacional ¿por qué tienen que ganar otro? Yo fui a hablar yo siempre. Ya tienes 10% del voto. Ya tienes 10% del voto. Está bien. Que el representante vaya a tu casa se va a comer a cenar y que te dé consejo todo bárbaro. Hacete lo que quieran. Pero el que viene a hablar de contrato que va el jugador de fútbol. Yo fui siempre a hablar con la verdad es que me encanta me encanta. Yo no acepto. Lo apoyo, yo lo apoyo. No, aceptaría que viene un contratista a hablar con fulano. No, lo querés conocer vos. No, lo querés conocer vos. No, lo querés conocer vos. Y que dé la cara. A ver, ¿por qué querés ganar 50.000 dólares? ¿Por qué? ¿Vos qué me haces ganar para ganar 50.000 dólares? ¿Usted me hace ganar la Copa América? Pero es fácil. No, no, no. No, no, no. Bueno, pero ahí está. Ahí es donde entra la negociación. Bueno, vos demostrame que valés eso. ¿No? Entonces vamos a ganar algo y cuando te vendamos vos vas a cobrar. También. Porque la vía y la haces tú. Claro, ¿no? El verso esto que los contratistas que te venden porque anda bien. Fue jugador nacional ese jugador de su rara. Seguro. Ahí no van a buscar jugadores. Para usted ¿Qué es prioridad, Sarabia? ¿Lo social, lo económico o lo futbolístico nacional? El nacional. Lo futbolístico. Usted sabe que la mejor manera es que cada día hay que hablar pero no. Bueno, lo que pasa es que el presidente que tenemos actualmente ¿Usted lo votó? No, señor. ¿A quién votó usted? No, señor. Yo no lo voté a él. ¿A quién votó usted? No me acuerdo quién fue. Porque no me acuerdo. La verdad es esa. Pero no, a él no lo voté. ¿A dónde? ¿A quién no se apoya el que votó? ¿Usted es socio? ¿Usted es? ¿Tiene gustaca? Porque yo no sube seguir a nadie en particular y no me acuerdo en estas últimas elecciones. Y pasa otra cosa. Era el pelado. No, ese fue el que sacamos. No, al Puma Rodríguez. Ese fue el que sacamos. Pero no, no lo voté del primer. Voté a este que había estado con Alarcón. Como es el nombre. No me acuerdo. Bueno, pero era el que había estado con Alarcón. Ahí se voté yo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Quique, le contesto. El presidente actual dice que para él lo prioritario este año es la parte económica. Por eso tenemos un presupuesto de 350.000 dólares mensuales que lo vamos a bajar todavía más. pero yo no sé si estoy equivocado cuando oí eso digo, pero parátenme porque yo soy hincha del club nacional de fútbol. Fútbol. Ni vólez, ni ciclismo, ni bochas, ni tenis, no, no, nada. Que todo eso tenga nacional también me parece bárbaro. Pero lo que el estadio nacional es el fútbol. Estuve en varias comidas porque veo que en verano que hay vacaciones te invitan de todos lados. Muchos socios nacionales están enojados porque les subieron las portas sociales. ¿Es cierto? Sin poder ir a la calle. ¿Es cierto? ¿Y qué me dicen nosotros que pagamos la butaca? ¿Ah? Y los palquistas que se quedaron sin palmas. Sí, los palquistas que se quedaron sin calmas. Nosotros pagamos todos los años las butacas. Y el año pasado nos cobraron dos años, nos anticiparon dos años, perfecto, pusimos la plata para los dos años corridos. ¿Cuánto lo aprovechamos? Tres meses. ¿Qué va a pasar después? Deberaron dos años. ¿Qué no le va a dar? ¿Qué no le va a dar? Bueno, estamos bien, vamos a seguir con el tío Ricky que ya está escribiendo después de la gente que estamos en vivo, en vivo por la radio de R1410AM como también estamos en vivo por Facebook con Bolso Corazón por Instagram Bolso Corazón y en vivo por Facebook también cada loco con su tema. ¿Qué tiene, tío Ricky? ¿Qué tiene? Sáquese de ese coso porque la verdad le sale la voz rara, le voy diciendo para que sepa. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, la parte de hablar, la parte de hablar. Bueno, ahora sí, ahora sí. Sí, parece que te voy a ganar un boncillo, ¿verdad? No, el topo Gilla. Ah, bueno. Es buena rima. Voy a quebrar una lancita por mi amigo Sarabia acá, pero no hizo poema, no hizo nada. Entonces, cuando hablamos de todo, de poema le puse, no es que Sarabia no sea romántico ni un enamorado, es que le gusta el original, personal, es reservado. Una cosa así es segura, tiene buena memoria, no le falles o sos historia. Lo veo con otras virtudes, conoce mucho, políticamente, económicamente. Terrible presidente, no lo dudes. Qué bien, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y vuestro corazón, vuelvo a repetir, vamos a estar apoyándolos, obviamente, se oye mañana, algún grupo de barras y banderas o alguna lista de nacional lo dice, Sarabia es, mire, fue jugador de fútbol, fue presidente de la Mutual. Si hay algo que conoce, es mucho y el fútbol. ¿Cómo no lo voy a querer presidente? Y aparte le voy a decir una cosa, quiero, y vuelvo a repetir, que el fútbol uruguayo, todos los equipos hacen el fútbol uruguayo, porque no lo hacen Nacional de Pérez, el fútbol uruguayo lo hacen todo, Huracán Museo, Wander, Danubio, lo hacen todo. Entonces, me entero y viro que los jugadores cuando los chicos están ganando mil dólares, porque fue el sueldo mínimo que impuso la Mutual, porque antes ganaban menos, entonces dijo, el mínimo, mil dólares. Y ese es el sueldo, más o menos, lo que están manejando. Miren, el equipo campeón, rentista, está pagando mil dólares. Rentista, eh. Así, miren que lo tengo de buena fe, la mayoría de los jugadores están cobrando eso. Entonces, y claro, entonces digo, ¿cómo no me puedo defuscar? Y hablamos con Saravia y decimos, oh, pero no estamos jugando, estamos jugando que es poco, estamos jugando menos. Y bueno, a lo mejor estamos jugando por necesidad y no por capacidad, pero cuando subían jugadores, pagaban algo más, pero era por capacidad, no por necesidad. Entonces, es un tema que lo vamos a seguir sacando. Ya nos tenemos que ir. Enrique, me voy a hacerle otra pregunta a ver si lo termino votando a Saravia, ¿no? Sí. Dígame, Saravia, ¿usted le debe algún favor a algún protractista? No. ¿No tiene que devolver favores, entonces? No. ¿No va a traer jugadores a los que hay que poner porque se le debe? Sí, no hay gente tampoco. Ni dirigente. No va a traer jugadores, entonces, a los que hay que poner. Bueno, ¿no es una cuenta de Saravia? Usted es presidente de Saravia y el lunes tiene que pagar dos millones de dólares porque vienen los conformes. ¿Cómo hace? Y a veces si hay que hablar, ¿no? no puede tirar más líneas, sino que... el patrimonio del club son los jugadores, señores, hincha, ustedes, chumbo, los platos, los platos, los platos, el, el, la plata, como dice Saravia, tiene que vender a Ocampo para pagar los dos millones que el lunes hay que dar par porque hay que pagar porque están pagando sueldos grandes. Ahora le digo, Saravia, ponga sueldo. Jugadores casados, estamos viviendo en Uruguay, que con 15 mil dólares ¿no vive una familia con hijos? ¿Con 15 mil dólares? ¿Con 10 mil dólares casados con tu mujer solo? ¿Y 5 mil dólares un pibe de 18, 19 años? ¡Ojalá! ¡Dame la B! ¡No vamos a hacer así! ¡Señoras y señores! ¡No vamos! ¡No tenemos que irnos, Diego! Para el cuadro de Cuba, nuestro cuadro querido, mi bolso querido, muchachos, van bien, sigan así. Yo creo en ustedes. ¡Vamos arriba, Nacional! ¡El clásico se juega el miércoles! ¡El clásico lo ganamos! Pero todos tienen que poner energía positiva. ¿Desde cuándo? Desde los hinchas, de los que tenemos la posibilidad de hablar, los que tenemos en micrófono, los que estamos en radio, todos, lo primero que hay que hablar es tranquilidad. A la gente, los protagonistas son los jugadores, que ganen más mejor. Ojalá que sea Nacional porque estamos en bolso corazón y porque somos hinchas de Nacional. Pero el fútbol es fútbol, puede pasar y suceder cualquier cosa. Pero no quiere decir que porque pierda al... ¿Cómo es? Al fogón, no. Al fogón, el punta del diablo que tenemos terrible fogón para conocer las estrellas del punta del diablo. ¡Nos vamos! ¡Mañana! ¡Mañana a 18 horas, Giovanni! ¿Vas a estar conmigo, Giovanni? ¡Vas a estar mojado! Usted va a estar el zumo. ¿Usted va a estar? ¿Tiene todo? Lo estamos tratando bien, está mal. La pizza de Raquel, de la mamá de Giovanni, es un éxito. La torta de altún es un éxito La torta prita es un éxito Y el programa es un éxito Así que mañana a las 18 horas Por la radio de R14 y 10 AM Como por Facebook, Instagram Vamos a estar con ustedes ¡Chau, chau, chau! ¡A bolso, carajo!